¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡Justo de tiempo! ¡Porque a matar! ¡Matreus! ¡Cuidado! ¿Dónde está padre? Intentando llegar hasta ti. ¿Te importa que sigamos luego? ¡Nos están atacando! El hilo no acabará hasta que cierre la rasgadura del hilo. ¡Matreus! ¡Quita menos del tío! ¡Mi casa! ¡Hora! ¡Gracias! ¡Despierta! Necesito más poder. Atreo, van a ayudarme con el ejercicio. ¡Despierta! ¡Tú avísame! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Padre! Libre, ayuda. A Freya los atraeré hacia mí. ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Lasa, rifa! ¡Volvete! ¿Se ha acabado? No gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? Atreus. ¿Se escapa de casa y ahora vuelve con todo esto? Quieto, no te muevas. Te digo que estoy bien. ¿Estás sangrando? Menos lloriqueos. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Todo es culpa mía Los infernales Están por todas partes Por todas partes Tú no tienes la culpa Sí la tengo Había un lobo en Hel Estaba encadenado Y yo lo liberé Pensaba que sí ¿La madre que te trajo liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel anda suelto Va a desgarrar el tejido de los reinos Esto solo será el principio ¿En qué estabas pensando? Sí, es una cagada De proporciones más que considerables ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta Dejadlo Atreus ha cometido un error Un error que... Arreglaremos juntos Genial Yo me voy a quedar aquí Si no te importa Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim Tal vez la ardilla sí De inmediato ¡De inmediato! ¡Es de la más absoluta urgencia! Caballeros Me disculpo por el tono brusco Pero cuanto ha caecido en Halheim Recientemente Es de todo punto inaceptable Debo insistir en que reviertas esta situación Lo antes posible Oslo... Bueno, pues con el mínimo retraso intrascindible Sindri ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Será una broma ¿Me lo hiciste tú? ¿Cómo, yo? Sí, con tus... ¡Garras de oso! No, no lo sabi... No, 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 no Otra vez Atreus Ya voy